¿Qué tal? Yo soy Evan Edge, bienvenidos a este nuevo vlog, esta vez con... ¿Quién ganó el E3 2017 según el mundo de Iván? Bueno, perdón ahí por la interrupción, pero estaba buscando esto. Vamos a ver si logro buscarlo viendo solo la pantallita aquí de la cámara. Lo importante es que ustedes me digan que ustedes hay en su casa que opinan quién ganó realmente el E3 de este año. ¿Qué fue Nintendo? ¿Qué fue Microsoft? ¿Qué fue Bethesda? ¿Qué fue Ubisoft? ¿Qué fue PlayStation Sony? ¿Quién ganó el E3 de este año? Bueno, el año pasado sin duda en el 2016 ganó PlayStation. Fue una conferencia grande, fue una conferencia enorme, fue una conferencia genial y mostraron cosas muy, muy cool. Este año, sin embargo, fue más humo. Humo, otra vez, otra vez humo. Ya los fans ya no pueden resistir esto, ya no pueden estar así, ya no te pueden estar enseñando... O sea, fue tráiler tras 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 tráiler, sin fechas. Dos veces salió a hablar el presidente de PlayStation América. Fueron, sin mucho, tres minutos los que él habló con el público. Y en una de esas dijo que era un verdadero exclusivo. Vamos a prestar un juego al que estoy muy orgulloso, un verdadero exclusivo para PlayStation. Eso fue lo que dijo. ¿Cuánto me tardó ahorita en decirlo? ¿Me tardé 20 segundos? O sea, ¿cuánto él se tardó en entrar un minuto? O sea, y en salir un minuto y más los 20 segundos. Es decir, habló al público tres minutos aproximadamente, seis minutos si quieren, exagerando. Pero pues solo esto. Entonces Sony este año dejó mucho que desear. A pesar de que el tráiler de Spider-Man nos emocionó a todos y nos dejó con ganas de... ¡Wow! Quiero jugar ya mismo Spider-Man. Pero Spider-Man no tiene fecha de lanzamiento. No se sabe si va a ser en el 2018 o quizás en el principio del 2019. Sinceramente no sabemos todo esto. Y si vas a hacer video tras video tras video tras video, entonces ¿para qué una conferencia? Eso no es una conferencia. Mejor hacer un PlayStation... ¿Cómo es? ¿Direct? ¿Un Nintendo Direct? ¿Un PlayStation Direct? Porque realmente conferencia no hubo. O sea, ¿dónde está el contacto humano? ¿Dónde está? O sea, el E3 es que los desarrolladores hablen. Cuando salió hace dos años el que creó el juego Unravel, estaba temblando. Se miraba la emoción de él de estar finalmente mostrando su producto, su imaginación. Finalmente con una compañía enorme como es EA, sea o no sea buena. Eso no está para discutirlo, sino más bien la emoción del ser humano. ¿Qué tan emocionado estaba él como desarrollador y como artista para mostrar su juego y hablar de él? Frente a un montón de gente en vivo y a millones a través del Internet. Eso no lo vimos en Sony. Ni un solo desarrollador, ni un solo estudio. Para eso, como les digo, mejor hagan un PlayStation Direct. Bueno, eso me lleva a Bethesda. Bethesda hizo prácticamente lo mismo que Sony. Pusieron un video. Claro, llegó el presidente, habló un poco, que sí, que en Bethesda estamos comprometidos, que juegos, que etcétera, que el público, que lo que ustedes quieren, etcétera. Veamos esto. Un tipo parque de diversiones, donde mostraron sus juegos viejos. Fallout 4, Doom. Yo no juego Doom, pero ya es un juego viejo. Solo que ahora es versión VR. Oh, Skyrim VR. Wow. Wow. Eran sus mismos juegos, pero VR. Lo más cool de la conferencia de Bethesda fue cuando se terminó y mostraron Wolfenstein 2. Eso fue lo mejor de lo mejor. Y obviamente también hablaron del Nintendo Switch. Y de Skyrim en Switch. Luego pusimos a la conferencia de Microsoft. Bueno, no les estoy dando en orden, pero la conferencia de Microsoft estuvo cool. Hablaron, Phil Spencer salió, dio la cara, habló. Llevaron al productor de Assassin's Creed. Él comentó de su juego. También llegaron otras personas. Alguien gritó, un viejo pelón gritón, llegó a gritarnos de un juego... Supongo que para eSports o algo así. Pero vimos el contacto humano. Eso era lo que yo quería hablar. Es cierto, mostraron 42 juegos. 22 exclusivas de esos 42 juegos. De las cuales dos son triple A. Y una era Crackdown y la otra es Forza, que no sabemos cuándo va a salir realmente. Muchos indies, muchos, muchos juegos indies. Y muchos de esos indies exclusivos, se lo digo entre comillas. Eran exclusivos para consola. Y exclusivos quizás temporales, porque ni siquiera van a estar todo el tiempo solo en Xbox. Tal vez solo van a salir primero en Xbox y un año después ya los van a liberar. Como pasó con Tomb Raider hace algún tiempo. Pero finalmente no vimos mucho la revelación de una nueva consola. Pero no hubo algo que... Aunque yo soy Xbox al 100%. Pero no hubo algo que me dijera, ok, estoy tan emocionado. Que si me dan ganas de agarrar mis 500 dólares más el envío. Y que me envíen de Estados Unidos el Xbox One X. Con ese nombre genial. Porque es Xbox One X, ahora tiene 3X. O sea, está bien la retrocompatibilidad. No hablaron dentro del E3, dentro de su presentación esta, de algunos juegos. Eso se los guardaron para los otros 3 días que hicieron Xbox Daily. Que eso me gusta, porque Xbox sí tiene esto de que hace 3 días. O sea, Sony hace su conferencia y se acabó. O más bien su Sony Direct conferencia. Pero Xbox todos los días tiene videos. Esta vez fueron exagerados. Fueron de 2 horas cada video. Cuando antes del año pasado se tardaban creo que 1 hora. Y el año anterior eran cápsulas de 40 minutos. Esta vez fueron 2 horas hablando con desarrolladores. Hablando con artistas. Hablando con fans. Mostrando el Xbox One X desarmado. Y como lo iban armando paso por paso. Y mostraron los avatares nuevos. Entonces, aunque yo sea el más fan del mundo. No ganó Xbox la conferencia del E3. Yo no sé por qué hacen eso de ganar o no. Pero bueno, ok. Entonces estamos al tema de que quién ganó. Después EA. Para mí no mostró nada bueno. Nada nuevo. Maiden va a tener campaña. Porque ya le metieron campaña a FIFA. Entonces ahora el nuevo FIFA va a tener la otra mitad de la campaña. Realmente no me interesa todo eso. ¿Cómo se llama? Battlefield, no. Battleborn. El de Star Wars. Buenísimo. Un gran gameplay. Me gustó mucho. Ese gameplay me gustó. Me dieron ganas de comprar el juego. Aunque quizás no lo vaya a comprar nunca. Porque no soy de jugar ese tipo de juegos tan en línea. Prefiero las campañas. Pero eso estuvo cool. Y por supuesto. Mencionar Anthem. Bueno, tenemos nuestra nueva IP. Llamada Anthem. Pero lo van a ver mañana en la conferencia de Xbox. Eso fue como. Liberaron la bomba. Pero hasta mañana en la conferencia de Xbox. Obviamente no es exclusivo para Xbox. Y es un Destiny. Es un ripoff de Destiny. Se ni era más bonito. Pero el video que vimos fue pre-alpha. Pre-alpha. Es decir. Prácticamente era una animación. ¿Sí? Entonces. Aunque tengas el hype de las mil mierdas. Y digas. Oh, puta Anthem. Va a ser la mera ver. Al final de cuentas. No va a ser lo que vimos en el E3. Bueno. Y me lleva a. Para mí. ¿Quién ganó este año? El E3. Para mí ganó Ubisoft. Ok, ok, ok. Digan lo que digan. ¿Por qué ganó Ubisoft el E3? Primero. Empieza la conferencia de Ubisoft. Finalmente no estaba la negrita. Que estaba. Que estuvo otros años. Eso fue genial. Qué buen cambio hicieron con eso. Shigeru Miyamoto. Y todo el mundo perdió la cabeza. Casi se desnudan ahí. Se pusieron a llorar. Se pusieron histéricos. Todo el mundo con Shigeru Miyamoto. Shigeru Miyamoto estaba en el escenario. Con una emoción. Así. Una emoción humana. Tan cool. Igual el presidente de Ubisoft. Estaba casi que llorando. Temblando. Pues de. De hablar con la leyenda. Él es el Stan Lee de los videojuegos. Entonces estaba ahí con Shigeru Miyamoto. Que le dijo. Gracias por haber hecho un juego tan genial. Pero. Ok. No hagas juegos de saltos. Porque los saltos. Son lo mío. O sea. Hasta chistitos hizo. Estuvo estupendo. Por esa parte de la emoción humana. Luego la innovación. Poniendo. Un jueguito donde. Vas a usar tu control de Xbox One. De Playstation. O de. De Switch. Con unas navesitas arriba. ¿Dónde lo vas a conectar? En la parte de aquí. En la parte de aquí. O sea. No sé. De plano en el USB. Aquí. Entonces detecta la navesita y todo. Los juguetes se miran cool. Pero para mi gusto. O sea. Yo no lo compraría. Pero está. Tratando de ser. Innovadores. O sea. Obviamente los. Skyrim. Disney Infinity. Ya fracasó. Skylanders por ahí anda. Los Amiibos. Son los más exitosos. Este tipo de juegos. Y ahora vamos a tener estas navesitas. Se ve interesante. El concepto. Pero no es la gran cosa. A mí personalmente. No me convenció. Pero lo vi como algo innovador. Y me gustó que innovaran de esa forma. South Park. Mostraron ya fecha de lanzamiento. Entonces. Una tras otra. O sea. Emociones con Miyamoto. Luego. Fecha de lanzamiento con South Park. Y con South Park. Un juego nuevo. Phone Destroyer. Los únicos que hablaron de juegos móviles. En la conferencia. Otros años han hablado de juegos móviles. Square Enix. También mostró algunos juegos móviles. Pero esta vez. Solamente Ubisoft. Fueron los que mostraron juegos móviles. Y. Pues no es que a mí me gusten. Yo no juego absolutamente nada. En mi teléfono. Pero. Es bueno que muestren juegos. De esta altura. Luego. Vivi Rexha. Llegó ahí la cantante popera. Que a mí me encanta. Es una preciosura. Con Dance. Dance Revolution 2018. Genial verla a ella en el stage. Porque estaba cantando. Se veía que era su verdadera voz. Y en su video nuevo. Ella iba con la vestimenta. De su último video musical. En su video. Ella. Al final del video. Está jugando Just Dance. Dance. Dance Revolution. Es Just Dance. Perdón. Eso estuvo cool. Porque fue una. Es una gran artista pop así. De las grandes. O sea. No esperas ver este tipo de cosas. Pero. Ya que la llevaron. Y que duró realmente poquito. Lo que cantó. Porque no fue un gran show. Estuvo bien. Estuvo bien esos tintes. Luego mostraron una IP nueva. De piratas. Genial. Se ve estupendo. Y si has jugado Assassin's Creed 4 Black Flag. Sabes. A lo que te vas a tener. Este juego en especial. Que es. Básicamente. Le robaron a. Assassin's Creed. Toda la esencia de Assassin's Creed. Se la quitaron. Y dejaron solo los piratas. Porque son los mismos cánticos. Que se oyen. Las mismas gráficas. Pero mejoradas. Las mismas mecánicas de juego. Pero ahora con un multiplayer. Muy robusto. Se ve genial. Y por supuesto. Al final de la conferencia. Beyond Good and Evil 2. ¡Pum! Todos los fans. Todos absolutamente. Fue. En Twitter. Estaba. Atestado de eso. Todo el mundo. No dejó de hablar de eso. Beyond Good and Evil 2. Todo el mundo habló de eso. Un juego que lleva. 15 años en desarrollo. O más o menos así. Entonces. El hype fue. Las emociones. Todo lo que provocaron Ubisoft. Junto con mostrar Assassin's Creed. Más gameplay. Todo esto estuvo genial. Sinceramente. Más. Mostraron más de Far Cry. Sinceramente. Lo de Far Cry fue. Irrelevante. Digamos. Porque ya lo habían revelado. Unas. Unas. Unas semanas antes. Así que no fue la gran cosa. Igual. Assassin's Creed. Ya lo habían puesto en el. Boot del día anterior. Perdón. En la conferencia del día anterior. Con. Microsoft. Y el Xbox. Así que. No fue la gran cosa. Pero igual. Tuvieron presencia. Y hablaron. Los desarrolladores. De que estaban esperando. Como fue que. Su trabajo. Se retrasaron. Que después de 10 años. De franquicia de Assassin's Creed. Quieren regresar. Y contar los orígenes. Etcétera. Etcétera. Entonces eso está muy cool. Siento yo que. Ubisoft. Fue. La conferencia más humana. La que mejor. Provocó emociones. Más hype. Más emociones. Y todo esto. Y que le dio más a los fans. Porque. Beyond Good and Evil 2. Jamás se lo hubiera esperado a nadie. Y entonces fueron. Le dieron a los fans. Assassin's Creed. Le dieron a los fans. Soul Park. Les dieron a los fans. Super Mario. Les dieron a los fans. Bibi Rixa. Le dieron a los fans. Juguetitos. Les dieron a los fans. Beyond Good and Evil 2. Así que para mí. Para el mundo de Van. Aunque a mí me duela. No ganó Nintendo. Nintendo. Eso es un Nintendo Direct. Y pues mostró un par de juegos. Mostraron un Pokémon RPG. Pero no lo mostraron. Apareció el presidente. Pokémon Company. Hablando de que. Sí. Están trabajando en un Pokémon RPG. Punto. No dijeron más. Y ya. Bueno. Luego. Todo el mundo dice que ganó el E3. Porque mostraron Metroid Prime 4. No mostraron Metroid Prime 4. Mostraron el título de Metroid Prime 4. Y que están trabajando en el título. O sea. Lo están empezando a desarrollar para Switch. Mario Odyssey. Más de Mario Odyssey. De los conejitos. Que vimos el día anterior. FIFA 18. Minecraft. O sea. Realmente no. No fue la gran cosa. O algo que me sorprendió. Es que. Tanto la conferencia de Microsoft. Como la de Ubisoft. Mencionaron. Ah bueno. Y en la de EA también. Mencionaron al Nintendo Switch. En la de Sony no. Entonces. Sony es solita. Y está solita. Y obviamente las otras compañías. Si lo apoyan y todo. Pero está solita. Nintendo. Si tiene sus. Tratos con Microsoft. Y con Ubisoft. Y con EA. Y todos los demás. Entre ellos. Pero nadie. Tiene tratos con Sony. Sony mostró. Buenos trailers. Y buenos gameplays. Y todo. Pero. Le faltó el factor humano. La emoción humana. Eso fue lo que. A mí no me gustó. De la conferencia de Sony. La conferencia de Nintendo. Pues. No es conferencia. Es un Nintendo Direct. Y se guardaron muchos juegos. Para mostrarlos después. En el Treehouse. Que dura como 8 horas. Solo los fans de Nintendo. Miran esas mierdas. Amigos. Yo no colecciono amigos. Pero. Tengo unos cuantos. Los respeto. Son unas figuras. De alta calidad. Y muy bonitos. Pero. Solo por mostrar. El logo. De Metroid Prime 4. Ganar el E3. Por un logo. Y todo. Y uno de mis amigos. Me dice. No. Es que. Nintendo. Escucho a sus fans. Escucha. Ni. Verga. Hijo de la gran puta. Que dejaron de ser el Nintendo Mini. Yo soy un fan. Y quiero mi Nintendo Mini. Y no me escucharon a mí. Y ya lo continuaron. Y punto. No sacaron más. Si. Entonces. Nintendo. Escucha a sus fans. Pocky. Esas son mentiras. Mentiras. Pero bueno. Entonces para mí. Ubisoft fue el que ganó. Porque mostró muchas más emociones. Y creo que hypeó más a las personas. En general. Aunque fue pacado por Nintendo. Y un logo en la pantalla. Ustedes. Ahí en su casa. Que opinan. Por favor tengan opinión propia. No porque nos digan. Ah es que. 3D juegos. Level Up. Y no sé quién. Y Zazel dijo que ganó Nintendo. Entonces Nintendo ganó el E3. Y en segundo lugar quedó Sony. Porque Spiderman. Y creo que no sé cuánto. Y en décimo lugar Microsoft. Porque 500 dólares de esa consola. No es un asco. No. Tengan criterio propio. Ustedes mismos. Hagan sus top 10. Lo mejor. Lo que más les gustó. Tengan opinión propia. Defiéndanla. Y si ustedes. Si para ustedes ganó Nintendo. Pues buenísimo. Qué bueno. Para mí ganó Ubisoft. Y si por ustedes ganó Microsoft. Excelente. Qué bueno. Para mí ganó Ubisoft. Y si por ustedes ganó EA. Porque tienen otro FIFA. Y tienen Madden también ahora. O sea. Está bien. Sinceramente no importa. Lo importante es que ustedes tengan opinión propia. Y no se dejen influenciar. Por lo que dice. Una revista reconocida. Oh. Es un sitio oficial. Reconocido. Oh. Es que IGN dijo que. No. Tengan opinión propia. Por favor. Y si para ustedes ganó. Quien haya ganado. Qué bueno. Así que. Bueno. Esta semana no tengo saludos. Ni fanart. Ni preguntas. Y las preguntas. Creo que las voy a responder en un video aparte. Una vez. Al mes. Y ya me extendí. Bastante. Bastante. En este video. Pero quería dar mi opinión. Y que ustedes. Por favor. Dejen los comentarios. Así que. No olviden. Suscribirse al mundo de Iván. Y checar. Más contenido. Dentro de el canal. Si te gustó. Pues este contenido. Vas a encontrar más cosas como esta. Vas a encontrar muchos tazos. Más de videojuegos. Y de coleccionables. Tanto modernos. Como retro. Así que. Bueno. Yo me despido de ustedes. Dejen de la nueva vida. Prosperidad. Y que la fuerza. Los acompañen. En serio. Muchas. Muchas gracias. Por opinar. Su opinión. En los comentarios. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.